Y ella le va diciendo Perfecto Rodríguez, mira como estás de flaco Ay, tan hermoso mi chigüiro Pero te volviste muy canocho Echeverry Mira, ay tan charro moreno Con su amor por el rojo El Gamo Estrada se ideó esta retahila Como tributo a los históricos del equipo Bailó la danza del sol Con René Seguini y Delfín Benítez Y por último Bailó el cha 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 con Jackson Martínez Hasta que quedó mamao Molina Y es que el Gamo recuerda su paso Por la divisa como capitán Y al lado de referentes como el pibe Valderrama Y Leonel Álvarez Sentimiento es lo que siento por este Medellín Toda mi vida estuve vinculado a esta institución En época de final La alegría se intensifica Y con Trova le rima al conjunto rojo Silva en el arco rojo Con la defensa estelar Marrugo y el ratón Pérez Con Caicedo y Echalar Es el equipo del pueblo El que nos brinda emoción Que va por la sexta estrella Con pinta de campeón Música 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 Música